Música Me dijo adiós, goodbye my love, hasta mañana Y me dejó, muy triste y pesaroso Y que me dio, dos besos más a mis ojos Cuando me dijo adiós, goodbye, hasta mañana I don't know what you do, my love, porque me metí Te dije así, en mi muerto rica en inglés Pero chisó, goodbye my love, hasta mañana Y me dejó, muy triste y pesaroso La conocí en el condado Y me la llevé a bailar La conocí en el condado Y me la llevé a gozar Hasta que ella me dijo Me quiero ir a acostar Y enseguida cogí un taxi Y le llevé hasta su hotel Cuando llegué hasta la puerta me dijo Mañana te vuelvo a ver I don't know what you do, my love, porque me metí Me dije así, en mi muerto rica en inglés Pero chisó, goodbye my love, hasta mañana Y me dejó, muy triste y pesaroso Y al amanecer ella se marchó Y solamente en vueltas ahí me dejó La conocí en el condado Chisó, goodbye my love, hasta mañana Yo le llevé a su cuerpo, ay Dios Y no pude ver en ti su tijama La conocí en el condado Chisó, goodbye my love, hasta mañana Y no quisiera volver a encontrarla Chisó, goodbye my love, y se vende mañana Dicen que era de baixa bonita Y me encantaba la salsa esa nena Chisó, goodbye my love, y se vende mañana Yo la llevo y se vende mañana Yo me la llevo J require my love, y se vende mañana Chisó, goodbye my love, y se vende mañana Pero que avanza, avanza, que se me gasta la salsa A mí me gusta gastar mi dinero y eso que no está necesitada A mí me gusta gastar mi dinero y eso que no está necesitada Dejala que baile sola, que baile sola, que no se cansa ¿Qué te dice? ¿Estás angry? ¡Hola! ¡Hola, la gringa! ¡La gringa sentó mucho chico! ¡La gringa sentó mucho chico! ¡Miré por la cerradura y vi un hoyo ahí en su cama! ¡Como si eres contador, quise a tu puerta mañana! ¡Yo quería de la gringa su pasión! ¡Se ganó mi dinerito y se marchó! ¡Como si eres contador, quise a tu puerta mañana! ¡Prepárate mamacita, que en la noche en Barcelona está! ¡Yo creo que hay mudanza! ¡Como si eres contador, quise a tu puerta mañana! ¡Quítale, quítale, quítale, dame la bacana! ¡Echicera, saco de trampa! ¡Como si eres contador, quise a tu puerta mañana! ¡Dale, quítale, 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 quítale la masacre! ¡Y yo creo que la matas! ¡Como si eres contador, quise a tu puerta mañana! ¡Como si eres contador, quise a tu puerta mañana! ¡Y con esta me despido, compañía americana ganza! ¡Como si eres contador, quise a tu puerta mañana! ¡Como si eres contador, quise a tu puerta mañana! ¡Como si eres contador, quise a tu puerta mañana!